denme una de salchicha gracias miren aquí es donde les digo que amigos amigos como estamos ahorita vamos a ir al mercado a ver si adentro a ver si adentro nos hallamos algo de pues algo rápido o unos camarones o que no mejor vamos al mercado vamos a ver que que hallamos por ahí adentro hay puestos de camarones aquí en toda la plaza ahí están las famosas enchiladas miren a ver pero para los que no conocen muy bien el mercado también aquí adentro venden también venden comida que venden aquí como rascuaditos ahorita después de la comidita no me puedo comer el postre primero a ver miren vamos a entrar por aquí en medio o a ver a ver vamos a ver se me está antojando una una de las quesadillas que venden acá aquí venden elotes aquí venden aquí es la zona de puros tacos a ver a ver o nos echamos una tortita para allá ya es el mercadito a ver vamos para acá adentro miren a ver a ver a ver a ver a ver si vamos para acá miren unos taquitos aquí venden tacos de birria creo aquí uno se puede venir a comer de todo hay unos platos tradicionales tacos tortas jugos no sé ahora en unas quesadillas nos sentamos aquí no a ver voy a ir a normalmente yo como por acá miren chiles rellenos aquí hay mucha comidita para los que no saben cocinar pues miren acá ya están todos todos ready ven ven frutita cacahuacita miren por aquí no voy a sumar aquí aquí está el mercado les digo perdón perdón ando bloqueando el camino es que normalmente como acá porque que venden aquí sodas que venden caña como en bolsita como la venden 30 gracias a ver hay mucha toda la caña para hacer una casita de caña pescadito miren aprovecho aprovecho perdón perdón a ver creo que creo que ya cambiaron hola 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 como están a como venden la quesadilla a 30 soy de la profeco es que no tienen los precios exhibidos no ah pero ahí sí está mira ah ok porque ya les iba a poner la multa no es cierto no se crean ustedes hagan lo que quieran no venden una quesadilla de una gratis una de salchicha gracias miren aquí es donde les digo que que me gusta comer aquí oh ya está si si bien con servicio y todo chido está chido aquí me gusta venir a comer aquí porque por el espacio pues si una de que tienen las aguas de que forma una coca mejor gracias gracias así quedó la quesadilla está buena la comida aquí para los que se quieran venir aquí se buscan aquí en medio del centro y en el mercado pues se vienen hay un chingo de puestos por aquí mira me gusta como cocinan ahí las las quesadillas un chingo de puestos por aquí amigos ya mira estaba rico aquí a ver gracias y adiós, hasta luego pues miren ya sabes, si quieres unos frutadores ya dijiste ya nos vemos para la otra gracias ustedes también pues amigos me ando cayendo con cuidado porque se caen como que ya se ve oscurito aquí a ver, a ver entonces amigos, ahí nos vemos para la otra ya para la otra ya para la otra les grabo oírenos cuetes ya para la otra les grabo más de aquí del centro ahí nos vemos para la otra he's out y 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